La gente salieron para apoyarnos. El siguiente paso va a ser otro comité, y ahí van a hablar del costo. Cientos de inmigrantes indocumentados que se habían congregado en apoyo frente al edificio de la legislatura estatal en Trenton se mostraron satisfechos, pero aún no cantan victoria. Tenemos que venir el 10 de diciembre para apoyar a tres votos más que nos hacen parte y para seguir el camino, porque esto solo estamos empezando. Por su parte, el gobernador Chris Christie calificó la avenida como peligrosa y tajantemente dijo que no la apoyará y que hasta la vetará. Estoy sorprendida porque por lo menos darle la oportunidad de terminar el comité para escuchar todo lo que la gente viniera para decir. Aún así, la asambleísta nos dice que seguirán en la lucha. Demostrarles que la gente puede, y la gente está apoyando a esto, y esto es importante. Si se pone la mano en el corazón, le pedimos, por favor, que aprovechame Dios. Y es que todo el indocumentado que está aquí tiene que pasar por duras noches y duras tardes para ir a trabajar y para llevar a sus hijos al médico o a la escuela. El próximo 10 de diciembre es cuando miles de los indocumentados volverán a salir a las calles y amigos harán hacer escuchar sus voces en Crenton. Nadia Torres, 047, Telemundo. Muchas gracias a Nadia. Alarma. Están aprobando licencias para los ilegal aliens en el estado de Nueva York. Como pueden ver, este es un estado de sanción para los ilegal aliens y los ilegal aliens mafias, específicamente, y los ilegal aliens mafias. Están matando a los ciudadanos de la izquierda y de la izquierda, los ilegal aliens mafias, quiero decir. Están robando sus identidades, robando sus beneficios de los gobernadores, y los ilegal aliens mafias, y luego, finalmente, killinglos para que los ilegalas de los ciudadanos, los ciudadanos, y usarlos para el objetivo de viajar dentro y fuera de los Estados Unidos con los ciudadanos de los ciudadanos. Están ven y van a ser asustado y ahora están recibiendo licencias para los ilegal aliens. Y ellos le decían a mi cara. Muchos de ellos dicen que van a tener dos ilegalas de los ilegal aliens. La falsa de los ciudadanos de los ilegal aliens mafias, y la mine. Así que cuando me atrapan a la traffic light, o cuando me atrapan a alguien de los ilegalas de la droga o drogada, voy a dar la licencia de los ciudadanos de los ciudadanos, no la mine. Así que la mine va a estar limpia, y los ciudadanos que me atrapan a la droga o drogada. Así que esto es lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo en el estado de Nueva York, el estado de Sanctuary, para los ilegal aliens mafias y los ilegal aliens mafias de los ilegal aliens. Hoy es el 16 de novembro de 2015. También tienen los números de seguridad social de los ciudadanos que tienen la identidad de ellos. Y es un desastre, es increíble.